El año ya empezó y también empezaron los filtros de revisión por parte de la Policía Estatal en coordinación con la Municipal. Llegaron nuevos elementos a esta frontera que vienen a reforzar estas actividades con el fin de detectar a personas sospechosas, automóviles robados o armas, entre otros delitos. Esta vez los uniformados fueron vistos por la calle Reforma y comparado con otras ocasiones, hoy se pudo ver una completa calma. Ahí mismo también vimos que estrenaban un aparato portátil de comunicación, introducían los datos de personas o vehículos, pero no hubo novedad. Posteriormente se situaron en otro sector de la ciudad, pero tampoco había nada relevante. Desde la ciudad de Hermosillo trascendió que estarán en el centro de esta frontera para la revisión específicamente de transeúntes durante todo el fin de semana. Con imágenes de Carlos Reyes, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.